Fin del Culebrón. Leo Messi ha renovado con el Barcelona. Ya es oficial. El jugador argentino, la estrella del FC Barcelona, amplía su contrato hasta 2021. ¿Los detalles? Bueno, pues Messi va a tener una cláusula de casi 300 millones de euros y va a ganar casi 40 millones de euros por temporada. Me voy a la redacción de Punto Pelota con nuestros compañeros para que me den su opinión. ¿Qué les parece? Porque es una de las noticias del verano. Leo Messi amplía su contrato hasta 2021. Fernando Ballesteros, noticia del verano oficial. El Barcelona renueva a Leo Messi. ¿Qué te parece? Bueno, me parece un alto precio, pero me parece algo a lo que no puede renunciar el Barcelona. Bartomeu, por supuesto. Messi no puede abandonar el Barça y, lógicamente, el argentino también se ha aprovechado de esto. Digamos que ha dado un atraquito, que ha subido su sueldo bastante, pues ha hablado de unas cifras que, en fin, hace que el equilibrio presupuestario y el límite salarial del Barcelona esté muy delicado para emprender otras contrataciones. Pero es lo que tiene que seguir con el número uno. Bueno, pues esa es la opinión de Fernando Ballesteros. Voy a seguir con la ronda de opiniones con Juanma Pérez Noya. Juanma, ¿había que ponerle un cheque en blanco a Messi para renovarle? En blanco, en blanco. Queremos ver a Messi muchos. No, a ver, yo creo que el Barcelona ha hecho lo que tenía que hacer, que es renovar a toda costa a Leo Messi. Pero lo que se demuestra es que Bartomeu ya tiene muchísimo miedo porque sabe que su planificación deportiva, económica, está siendo un desastre y que, si dejaba escapar a Messi, el cisma en Barcelona habría sido monumental. Así que, más de 40 millones de euros netos para un jugador me parece una animalada. Y, para mí, creo que es la demostración de cómo, mientras el Madrid hace bien las cosas y hay futbolistas, el que más cobra Cristiano Ronaldo no pasa de los 20 millones de euros. Un futbolista como Leo Messi supera los 40 kilos porque el Barça es Messi y nada más ahora mismo. Bueno, la opinión de Juanma. Una animalada. Esta es la noticia. En Punto Pelota la pueden leer ustedes. Oficial Messi renueva con el Barcelona hasta 2021. Y me queda la opinión de Antonio Moedano. ¿Te imaginabas a un Barcelona sin Messi? No, no. Ni yo ni nadie. Yo creo que, al final, renovar a Messi es un asunto de estado casi. Tiene que seguir en la Liga Española, tiene que seguir en el Barça, donde llegó con 13 años. Tiene que seguir grabando su nombre en los libros de la historia del fútbol y seguir, al final, pues, el mismo nivel que hasta ahora se lo ha ganado. Solamente ha tenido un año así de bajón, de notable bajón, que fue el del año del Mundial, en el que marcó 50 goles. Tiene que seguir en el Barça, tiene que seguir en España. Y es una buena noticia para todos, yo creo. Bueno, pues, esta es la opinión de los redactores, de los periodistas deportivos de Punto Pelota sobre una de las noticias del verano, la renovación de Messi. Buena noticia para el fútbol español. Disfrutaremos de la estrella argentina en la Liga, por lo menos hasta 2021. Han visto, han escuchado la opinión de Fernando Ballesteros, de Juanma Perenoya y de Antonio Moedano. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué piensan sobre la renovación y esas cantidades que ha conseguido la estrella argentina del Barcelona. Déjenos sus comentarios en nuestro canal de Punto Plota, en Punto Plota Tube. Y si les ha gustado la información, las claves y la tertulia y la opinión, pues ya saben, nos dan un me gusta.